¡Dije que estoy listo! ¡Soy yo! ¡Rose Cuarzo! ¿Hola? ¿Hay alguien allí? ¡Lars! ¿Estás ahí? ¿Este es el castigo? ¡Vamos! Sé que será peor que esto. Así que lo que sea que vayan a hacer, solo háganlo de una vez. ¡Esto es ridículo! ¿Cuatro mil años de servicio leal a la corte y así me pagan? ¡Oh! ¡Soy la circo más desafortunada de la galaxia! Espera. ¿Tú eres... ¿Rose Cuarzo? Sí... ¿En serio? Es una larga historia. Entonces no tengo tiempo para ella. Tenemos poco tiempo para preparar tu caso. ¿Caso? ¡Ah! ¿Es una broma? No tiene sentido. Todas oímos los rumores de la muerte de Diamante Rosa, pero no puedo creer lo que leo. ¿Echa añicos para una de sus propios soldados en frente de su propio séquito? Y mírate ahora. ¡Ese disfraz ridículo solo te hará parecer más culpable! ¡No importa! ¡Soy culpable! ¡No digas eso! Especialmente cuando estés allá. ¿En dónde? ¿Qué va a suceder? ¿Qué creíste que sucedería, Rose Cuarzo? ¡Al abrirse esa puerta, te van a juzgar! ¿Defendiendo a un rebelde? ¿Qué no es traición? ¡Me ordenaron que lo hiciera! ¡Pónganse todos de pie para la luminosa Diamante Amarillo y la reluciente Diamante Azul! ¿Dónde está la acusada? ¿Esa es Rose Cuarzo? ¡Mira esa forma horrenda que ha asumido! Olviden el juicio. Deberíamos destrozarla solo por lucir así. No. Quiero escuchar cómo se defenderá. Quiero que diga lo que cree que le vamos a hacer. Porque quiero hacerle algo peor. Bien. Comencemos con esto de una vez, ¿sí? ¡Mi Diamante! ¡Mi brillante! ¡Opulenta! ¡Radiante! ¡Reluciente! ¡Mi Diamante será suficiente! ¡O nunca terminaremos con esto! Por supuesto, mi Diamante. Rose Cuarzo cometió un crimen que no tiene precedentes y no podemos evitar preguntarnos ¿Por qué? Evidencia A. ¡Lores! Steven, ¿qué sucede aquí? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son estas mujeres gigantes? Como pudimos notar en este espécimen, los humanos son ruidosos, criaturas horrendas sin ningún propósito en absoluto. ¿Qué clase de gema traicionaría a su propia especie por ellos? Ya se los diré. Esta clase. ¡Déjenlo ir! ¡No tiene nada que ver con esto! Ahí lo tienen. ¡La pasión! ¡La furia! ¡Hizo que la diabólica Rose Cuarzo destrozara a su propia Diamante! Pero sé lo que piensan. Esta cosa no luce como Rose Cuarzo. Por eso quisiera llamar a un testigo. ¡Ojito! ¡No te dirijas a mí, criminal de guerra! Solo me alegra que estés bien. Escuché claramente como lo dijo. Dijo, ¡Soy la poderosa Rose Cuarzo! ¡Tengo su escudo y todo! ¡Y luego me arrojó al espacio! ¡Traté de ayudarte! ¡Curé tu gema! ¿Y quién más tiene la capacidad de curar gemas si no es la villana? ¡Rose Cuarzo! ¡Y allí lo tienen! ¡Rose Cuarzo lo hizo y aquí está! ¡Cierra mi caso! ¡Ah, es buena!